Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. ¡Disfruta mirando! Gato callejero yace junto al contenedor de basura. Ayer se vio envuelto en una batalla desigual con perros por un trozo de salchicha seca y perdió. Tres de ellos, más fuertes. El gato apenas logró arrastrarse hasta los arbustos. Los perros pensaron que todo había terminado para este valiente gris, y luego perdieron interés. Pelearon entre ellos brevemente. Finalmente, corrieron más lejos por la calle. Olvidaron el triste trozo de salchicha. Y el gato, jadeando con fuerza, presionó su costado atormentado contra el suelo helado, esperando el final. Ya no quería comer, no quería nada. ¡Oh, gatito! De repente, una voz infantil. Una niña de seis años estaba cerca, mirando al animal desafortunado. El gato medio abrió los ojos, los cerró por el dolor. Otra vez, habría oído al ver a un humano. Pero ahora no le importaba. Que lo patearan, golpearan. Solo quería que todo terminara. Pero la niña se sentó cerca. Pasó sus dedos congelados con cautela por su pelaje. Había perdido sus mitones en algún lugar. No importaba. ¡Qué esponjoso! La niña estaba sorprendida. Hermoso, ¿por qué estás aquí? ¿Te congelarás? Ven conmigo. El gato no reaccionó a las palabras de la niña. Ella intentó levantarlo. El gato de repente gritó. Gritó de dolor. La niña se puso nerviosa. A punto de llorar. Entendió que lastimó al animal. No quería hacerlo. Quédate aquí, dijo, mirando sus dedos con sangre de gato. Llamaré a mamá. Lisa estaba terminando de limpiar el último rellano cuando su hija entró corriendo desde la calle. Mamá, hay un gatito. Parece estar muy mal. Y la niña extendió su mano sucia. Dios mío, ¿te lastimaste? exclamó Lisa. Natalia, ¿dónde te metiste de nuevo? Te dije que jugaras junto a la entrada mientras trabajo. Estaba cerca. Luego vi al gatito. Está junto a los contenedores. Mamá, su costado está lleno de sangre. Natalia dijo llorando. No es mi sangre. Y perdí mis mitones de nuevo. Lisa suspiró y fue tras su hija. Está bien, se ocuparía de los mitones después. Debería haberlos cosido a una banda elástica, como solía hacerlo su madre en su infancia. Pero no hay tiempo para todo. Por un lado, se alegraba de tener una hija tan comprensiva, preocupada por los problemas de los demás. Pero por otro lado, ya habían acogido a dos gatos que Natalia trajo a casa. Encontraron al dueño de un perro perdido. Pasaron medio verano cuidando el ala herida de una paloma. Lisa entendía que su hija simplemente soñaba con tener una mascota. Pero ¿cómo podrían tener una cuando ellos mismos llevaban una existencia precaria? En un espacio semisótano. Lisa trabaja como conserje y por las tardes, para ganar un dinero extra, limpia las entradas de los edificios. Así es como les dieron esta pequeña sala de almacenamiento para vivir. De lo contrario, estarían en la calle. El gato todavía yacía junto al contenedor. La escarcha se posaba. Uno que otro copo de nieve caía. Principios de noviembre, oscureciendo temprano. Menos mal que un farol cercano parpadió encendiéndose. Lisa se sentó y examinó cuidadosamente al animal. Sí, eres un gato callejero. Has tenido un trato duro, suspiró. Entonces, ¿qué haremos contigo? Llevémoslo a casa, sugirió Natalia. Sí, a casa, sonrió Lisa. Y mañana el administrador del edificio vendrá y nos echará con el gato. ¿Sabes lo que dijo el tío Peter? No se permiten animales en el sótano. ¿Entonces qué? ¿Lo vamos a abandonar? La niña estaba a punto de llorar. Mamá, eso tampoco está bien. Tú misma dijiste que no deberíamos maltratar a los animales. Lisa pensó, maldito sea, con este tío Peter. Si él no tiene corazón, no significa que ella tampoco lo tenga. Cuidará al animal y luego verá qué hacer. Encontrará a alguien que lo adopte, con cuidado, tratando de causar el menor sufrimiento posible al animal. La joven recogió al gato y lo llevó a su sala de almacenamiento. Natalia corrió feliz tras ella. Se detuvieron junto a la entrada del viejo edificio de cinco pisos. Lisa abrió la puerta y descendieron las escaleras en completa oscuridad. Llegaron a la puerta deteriorada con pasos seguros. Las llaves tintinearon nuevamente y estuvieron en casa. El aire húmedo y rancio les golpeó la nariz. Natalia encendió la luz. La bombilla tenue iluminó su modesto espacio vital. Una habitación de 12 metros cuadrados con un sofá desplegado, un escritorio, un armario, un refrigerador envejecido en la esquina, una mesa de cocina y sobre ella una placa caliente y una tetera. Esa era toda su riqueza. Aquí no había baño. Otra habitación al otro lado del sótano estaba equipada para ese propósito. Lisa examinó nuevamente al gato. El animal estaba tranquilo, ya sea por el calor o por la herida, pero el gato respiraba. Sin ninguna dificultad, la mujer trató la herida, puso al gato en una caja de galletas y se ocupó de las tareas domésticas. No toques al gatito, déjalo recobrar fuerzas, explicó a su hija. ¿Deberíamos alimentarlo? Natalia abrió el refrigerador con entusiasmo y agarró una botella de leche. No tiene ánimo para comer en este momento, suspiró Lisa. Déjalo dormir. La hija sintió seriamente en respuesta. Y durante la noche, Lisa se rompió la cabeza pensando en qué hacer ahora. El gato claramente necesitaba la ayuda de un veterinario, pero no tenía dinero para eso. Había ahorrado para las botas de invierno de Natalia. Apenas llegaba a fin de mes. Había encontrado a un buen par en oferta, aún caro, pero quería hacer feliz a su hija. Y al gato no le quedaba mucho tiempo. ¿Debería tirarlo? Nunca haría eso. ¿Cómo podría mirar a su hija a los ojos después? Sí, le daba pena el pequeño gato. Lisa decidió que tomaría algunos trabajos de limpieza adicionales y en un par de semanas habría ahorrado lo suficiente para las botas de Natalia nuevamente. Ahora mismo necesitaba tratar a esta maravilla gris esponjosa. Natalia ya le había puesto nombre. Galleta. La niña ya sabía leer y estaba escrito en la caja de cartón. Galleta de chocolate. La niña trajo la caja ella misma de la tienda. Vacía, por supuesto. Natalia era una niña ingeniosa. Sabía que se podía guardar mucho en una caja así. Claramente, no se desperdiciaría. Y de hecho, resultó útil. Por la mañana, Lisa llevó a Natalia al cuidado infantil y se dirigió con Galleta a la clínica veterinaria más cercana. Afortunadamente, estaba cerca. El gato estaba muy débil. Apenas se movía. De vez en cuando, dejaba escapar un maullido lastimero y temblaba por todo su peludo cuerpo. Es un caso grave, dijo el doctor después del examen. Necesitamos hacer una cirugía. Luego tu gato tendrá que quedarse con nosotros un par de días. ¿Por qué no viniste antes? Y de todos modos, ¿qué le pasó? No lo sé, admitió Lisa. Mi hija lo encontró ayer por la tarde casi en la misma condición y empeoró durante la noche. Un callejero, supongo. Suspiró el veterinario. Lisa asintió en respuesta. Doctor, ¿cuánto costará esto? Preguntó tímidamente. Solo tengo cincuenta. Está bien, encontraremos una solución. Respondió el hombre y miró detenidamente a Lisa. Y creo que te he visto en algún lugar. Sí, yo también te he visto. Recordó Lisa al hombre. Limpió las entradas en tu edificio, el de nueve pisos en la calle San Nicolás. Exactamente, exclamó el veterinario. Luego miró al gato. Bueno, hablaré con la administración. Realizaremos la cirugía y puedes quedarte con tu dinero. Lisa sonrió agradecida y acariciando a Galleta, se deslizó tras la puerta. Mientras, el veterinario la seguía mirando. Sí, recordaba a esta mujer. Recordaba cómo subía regularmente las escaleras en su edificio con un cubo pesado y una fregona. Fregando los rellanos y luego las propias escaleras. Era tan delgada. Y sus ojos, Maximiliano recordaba sus ojos. Enormes, grises y muy tristes. Siempre se preguntó qué había hecho que esta mujer realizara un trabajo tan sucio. Claramente, no era tonta. Algo debió haber ocurrido en su vida. Y mientras Lisa salía de la clínica, se sintió exultante. Qué buen comienzo para el día. Ayudarían a Galleta. Y ella había logrado ahorrar dinero. Sí, en los últimos años, cada centavo contaba para ella. Podría haber imaginado hace 10 años que estaría viviendo así. Lisa creció en una familia militar. Su padre era trasladado con frecuencia de una unidad a otra. Y ella y su madre siempre lo seguían. Lisa cambió de docenas de escuelas. Vivió en ciudades militares. A pesar de las mudanzas frecuentes, estudiaba bien y soñaba con ser periodista. Pero la mayoría de sus sueños estaban relacionados con el periodismo militar. Su madre, una simple bibliotecaria, solo sonreía ansiosa. Dio a luz a una hija. Se alegró de que no siguiera los pasos de su padre. Y ella, Lisa, hizo justamente eso. A su padre no le gustó la idea en absoluto. No solo el periodismo era una profesión impredecible, sino que también estaba relacionado con lo militar. No, preferiría que su hija se convirtiera en maestra o médica. O al menos, contadora. Pero Lisa aún decidió estudiar periodismo después de la escuela. Aunque, como estudiante de pago, no logró entrar completamente en el programa financiado por el Estado. Su padre estaba molesto, pero aceptó pagar su educación. Si su hija tomaba esa decisión, debía respetar su elección. Eso significaba que tenía carácter. Y luego se fue en un viaje de trabajo y nunca regresó. Su madre, al enterarse de esto, enfermó de inmediato. Lisa incluso tuvo que organizar el funeral de su padre. Los militares, por el trabajo de su padre, por supuesto, ayudaron. Y después de seis meses, su madre también se fue. Se quedó completamente sola en el mundo. Sus padres tenían parientes, pero solo estaban dispuestos a ayudar a Lisa con palabras. Resultó que el apartamento en el que habían estado viviendo los últimos tres años todavía pertenecía a lo militar. Su padre tuvo la oportunidad de transferirlo a su nombre, pero con sus despliegues constantes, nunca logró hacerlo. Le pidieron a Lisa que se fuera. Logró conseguir un lugar en un dormitorio, pero luego surgió otro problema. No tenía dinero para pagar su educación. Bueno, su padre había ahorrado un poco de dinero, pero la mayor parte se había ido en el tratamiento médico de su madre, y no había servido de mucho. Lisa consiguió trabajo como camarera en un bar nocturno. Trabajaba de noche y estudiaba durante el día. Comprensiblemente, después de noche sin dormir, sentía la cabeza como plomo. Pasó rápidamente de ser una estudiante exitosa a aprobar apenas, pero persistió. Luego subieron las tasas de matrícula, lo que se volvió demasiado paraliza. La llamaron a la oficina del decano. Entendemos que hay diversas situaciones, dijo el decano indiferentemente. ¿Pero estás estudiando en una base de pago? Sí, asintió Lisa. Intentaré conseguir el dinero. Encuéntralo. Pero, ¿dónde estaba ese dinero oculto? Lisa no pudo reunir la cantidad requerida y fue expulsada por impago en su tercer año. Y luego la echaron del dormitorio. Una amiga de la universidad la acogió. Así es como vivió durante otros seis meses sin renunciar a su trabajo. Tenía que vivir de algo. Y todavía acariciaba la idea de que algún día podría regresar a la universidad. Una noche en el bar, conoció a un joven agradable. Él le pareció muy decente. Daniel iría al club nocturno una vez a la semana. Y se sentaría en un rincón, bebiendo un cóctel. Un día, entabló una conversación con Lisa. Se ofreció a acompañarla a casa después del trabajo. Y todo empezó desde allí. Lisa estaba feliz. Su mala racha finalmente había terminado. Pero como resultó, todo estaba apenas comenzando. Lisa se mudó a un apartamento de un dormitorio con Daniel. Él era egresado de un orfanato, así que tenía su propio lugar. Lisa nunca pudo entender muy bien en qué trabajaba él. Daniel simplemente lo ignoraba. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que era algo ilegal. Y comenzó a exigir que lo dejara. Pero él simplemente bromeaba de nuevo. Soy un agente secreto, Lisa. Se reía Daniel. Casi como James Bond. Daniel, hablo en serio. Bueno, si hablas en serio, Lisa, no necesitas saberlo. Y sus palabras dejaron a Lisa tan inquieta. Un sentimiento tonto de presentimiento. Varios meses después, Daniel murió. Y solo entonces, Lisa se enteró de todo con certeza a través de la policía. Sus amigos se deshicieron de él. No se pusieron de acuerdo en algo. El apartamento, que formaba parte de vivienda social, fue recuperado por el gobierno, para finalmente entregárselo a otro huérfano. Y Lisa tuvo que encontrar vivienda urgentemente. Al principio, una colega, Kate, una camarera del club nocturno, la acogió. Pero luego se puso celosa de Lisa en cuanto a su novio. Y sin razón alguna. Y fue inútil demostrar nada. La ha hecho. Afortunadamente, Lisa encontró un apartamento barato. Pero Kate no pudo contenerse y continuó buscando venganza en su contra. Una noche en el club nocturno ocurrió un desagradable incidente entre el personal. La billetera del gerente desapareció. La encontraron entre las pertenencias de Lisa. Lloró. Insistió en que no era suya. Pero nadie le creyó. La despidieron sin siquiera pagarle un mes de trabajo. Y Kate sonreía. Tan maliciosamente. Mirando a Lisa. Una sonrisa desagradable. Lisa entendió que Kate lo había orquestado todo. Pero no pudo probar nada. Desconcertada, Lisa se derrumbó en la calle y terminó en el hospital, donde se enteró que estaba embarazada. No quiero a este hijo. Lloraba Lisa. Ni siquiera puedo mantenerme a mí misma. Aún así, piénsalo. Le aconsejó el médico. No te apresures. Aún tienes tiempo. Lisa prometió pensarlo, pero estaba decidida. Y en la mañana en que se suponía que sería admitida en el hospital, ocurrió un extraño incidente. Lisa estaba parada en un cruce peatonal, esperando la luz verde. De repente, un niño de tres años que estaba parado detrás de ella con su madre se soltó y corrió hacia la carretera. Su pelota se le cayó de las manos y rodó debajo de los autos, y el niño corrió a salvarla. En el último momento, Lisa atrapó al niño. Oh, mi pobre cielito. Lloró la madre asustada, abrazando a su hijo, quien ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo. Señorita, Dios la bendiga. Lisa solo sonrió, acarició suavemente al niño y siguió su camino. Cuanto más se acercaba a la clínica, más vívida se volvía la imagen del niño ante sus ojos. Sus ojos llenos de desconcierto. ¿Por qué llora su mamá? Sus pequeños dedos agarrándola fuertemente cuando lo apartó del borde de la carretera, su cabello suave y sedoso. Lisa incluso sintió como si recordara su aroma. ¿Olía a caramelo? También recordaba los ojos de la madre, quien por un momento pensó que podría perder a su hijo. Había un horror universal en sus ojos. El horror de perder lo más preciado de la vida. Lisa redujo la velocidad. ¿Realmente está caminando con tanta calma, con la intención de interrumpir el embarazo? Ese pensamiento la quemó como agua hirviendo y se congeló como hielo en su corazón. Nunca lo haría. Nunca. Entonces Lisa se dio la vuelta y se marchó. Se dio cuenta de que habría muchas dificultades por delante, pero estaba sana. Era joven. Podría manejarlo. Y las pruebas continuaron cayendo sobre ella, como una abundancia de un cuerno de la abundancia. Primero, se rompió el grifo de su baño. Lisa acababa de ir a otra entrevista de trabajo. Una sin éxito, por cierto. Y cuando regresó, un cerrajero ya estaba abriendo la puerta de su apartamento con los vecinos de abajo, porque los había inundado. La dueña de la propiedad que llegó de inmediato le pidió que se fuera. Lisa decidió que en este caso sería la mejor opción, ya que los vecinos inundados estaban furiosos y exigían compensación por las reparaciones necesarias. Y Lisa no tenía dinero en ningún lugar a donde ir. La desesperación una vez más apretó su corazón. Lamentó haberse alejado de la clínica. ¿Qué debía hacer? Decidió pasar la noche en la estación de trenes y luego intentar llamar a conocidos. ¿Tal vez alguien la ayudaría? Una anciana, Doña Durán, como se presentó, se sentó a su lado en la sala de espera. La anciana viajaba a la parte norte del país. Vine a visitar a mi hermana. Me quedaría más tiempo, pero necesito regresar. Mírame. He llegado a la vejez. Suspiró la anciana. Trabajé toda mi vida. 40 años de experiencia y ahora solo recibo 600. Por eso sigo trabajando. ¿En qué trabajas? Soy conserje. El trabajo es bastante pesado para mi edad, por supuesto, pero mi salud aún aguanta. He estado pidiendo un compañero a la administración, pero no muchas personas quieren ser conserjes. Yo lo haría. Lisa soltó de repente, si tan solo tuviera un lugar donde vivir. Y de alguna manera terminó contándole a la anciana su historia. Doña Durán escuchó atentamente, suspiró y asintió con la cabeza. ¿Sabes, señorita? Dijo cuando Lisa terminó. Por lo general, no confío en la primera persona que conozco, pero tú puedo ver que eres una buena persona. Hay una opción. En nuestro edificio hay un cuarto de almacenamiento para el conserje, pero no hay conserje asignado para esta área. Así que, si realmente estás dispuesta, vamos juntas. Hablaré con mi jefe por ti. Es un hombre difícil, pero comprensivo. Creo que te aceptará. Solo no menciones tu embarazo. Y cuando te vea, ¿dónde más podría ponerte? Las últimas palabras de Doña Durán desconcertaron un poco a Lisa, pero eran honestas. ¿A dónde más podría ir? Y era una opción real. Lo importante era que había una vivienda disponible. Así que, Lisa fue desde la parte central del país hasta la región norte. Sorprendentemente, el jefe del complejo de viviendas, señor Gallego, estuvo feliz de aceptar a una nueva empleada. Doña Durán incluso la presentó como su pariente lejana. Lisa comenzó a vivir en ese cuarto de almacenamiento en el sótano. Por la mañana, iba a trabajar, y por la tarde, gradualmente, organizaba su espacio de vida. Doña Durán le dio una nevera, un armario y un sofá. Por supuesto, su creciente vientre pronto se hizo evidente. ¡Oh! Y el señor Gallego la regañó. ¿Eres idiota o qué? Le gritó a Lisa. ¿Embarazada y cargando cosas pesadas? ¿Sacando nieve? ¿En qué estás pensando y cómo me estás retratando? ¿Soy algún tipo de monstruo? Señor Gallego, no tengo otra opción, le confesó Lisa. No tengo dónde vivir y no tengo dinero para la vivienda. ¿A dónde puedo ir ahora mismo? Y nadie te está echando. No. ¿En serio? ¿Realmente crees que soy un monstruo? Trabajarás en la oficina hasta tu fecha de parto. Pareces una chica inteligente, y necesito a alguien que compile documentos correctamente. ¿Para la fiscalía? ¿Para la administración? ¿Como secretaria? Sí, te contrataré como secretaria. ¿Y la vivienda? Puedes quedarte donde estás. Dividiré tu territorio entre los otros conserjes. En general, nos arreglaremos y luego encontraremos otra solución. Lisa se mudó a la oficina y más tarde nació su hija. Doña Durán le ayudó mucho con la pequeña Natalia. Te habría acogido. Querida, confesó ella, pero ahora vivo con mi hijo. Bebe como una esponja. Su esposa lo echó, así que se mudó conmigo. Pero, ¿dónde más podría ponerlo? Es mi hijo. Lisa entendió todo esto y no se ofendió en absoluto. Estaba agradecida por la ayuda. Pero luego ocurrió una tragedia. La anciana falleció. Y seis meses después, el señor Gallego enfermó y dejó su trabajo. La nueva dirección se interesó mucho en el asunto. ¿Por qué una vivienda de conserje está ocupada por una persona que tiene otras responsabilidades? Ni siquiera la solicitud del señor Gallego de no tocar a Lisa ayudó. O empiezas a hacer el trabajo por el que originalmente te contrataron. O desalocas el lugar. La dirección le presentó un ultimátum a Lisa. Sin otra opción, Lisa volvió a las calles para barrer. Natalia tenía solo tres años en ese momento. Y cuando creció un poco más, Lisa encontró otro trabajo a tiempo parcial. Limpiar pasillos. El dinero hizo que fuera un poco más fácil. Pero Lisa estaba terriblemente cansada. Pero no veía otra forma. ¿Y dónde estaba esa forma? ¿Quién la necesitaba? Natalia se estaba convirtiendo en una niña inteligente y astuta. Y muy amable. Le daba lástima por cada animal. Lisa apoyaba a su hija. Creía en ayudar a aquellos que estaban peor en la vida. Pero luego, el nuevo administrador del edificio, el señor Peter Hidalgo, era un firme opositor de cualquier animal. Si toleraba de alguna manera a los gatos y perros domésticos, alejaba a todos los que estaban sin hogar. Cuando vio a Natalia rescatando a un pobre gatito una vez más, regañó a Lisa por ello. Amenazó con desalojar a ambas, a ella y a su hija, de la habitación. Así que, secretamente, ayudaban a los animales desafortunados. Y entonces llegó Biscuit. Lisa se preguntaba qué hacer con él después de la cirugía. Decidió que se quedaría con ellos un tiempo después de la operación. Se recuperaría y luego lo dejaría salir para continuar con su vida callejera. Con todos estos pensamientos en mente, fue a recogerlo a la clínica. Maximiliano, el veterinario, estaba de servicio en ese momento. Al ver a Lisa, no entendió por qué estaba tan contento. Le agradaba a esta mujer, de manera humana. Le explicó cómo continuar tratando al gato. La tranquilizó diciendo que todo estaría bien ahora. El gato había estado observando a las personas con cautela todo este tiempo. En general, no había confiado en las personas últimamente. Las calles le habían enseñado eso. Pero, definitivamente, le agradaban estos dos. Desviaba la mirada entre la mujer y el hombre, bostezando ocasionalmente. Bueno, Biscuit, vamos a casa. Lisa sonrió y abrió su antigua mochila. En lugar de usar una transportadora, decidió usar la mochila. El gato miró a la mujer, luego la mochila, con sorpresa. Ella lo llamaba por un nombre extraño. Espera, exclamó de repente Maximiliano. Tengo una transportadora. Una mujer la dejó. Su viejo gato se fue, así que trajo esta bolsa a la clínica. Dijo que podría ser útil para alguien. Oh, es un poco incómodo. Lisa se ruborizó. Ya has tratado al gato gratis. Es incómodo sentarse en una mochila, ¿verdad, Biscuit? Maximiliano sonrió. Tómala, no es discutible. Para sorpresa de todos, el gato entró voluntariamente en la transportadora. Parecía disfrutar estar en la casita. Oh, cuán feliz estaba Natalia cuando vio al gato en la habitación. Había pensado que su madre le mentía, ocultándole la verdad sobre el gato. Pero realmente lo habían cuidado y sanado. Mamá, ¿se va a quedar con nosotros ahora? La niña miró a los ojos de su madre, acariciando al gato. Biscuit también miraba cautelosamente a Lisa. Ya veremos, respondió Lisa con incertidumbre. La galleta resultó ser muy inteligente. Se adaptó rápidamente al nuevo lugar. Cuando sanó su herida, Lisa y su hija lo bañaron. El gato estaba en éctasis. Era claro que todo esto le resultaba familiar de su vida anterior. Pero, ¿cómo terminó este enorme y esponjoso gato en las calles? ¿Quién podría haber abandonado semejante belleza? También era muy agradecido. Se acostumbró a atrapar ratones en el sótano y llevarlos a la puerta de la habitación. Era como un informe que demostraba que no comían la comida en vano. Hábilmente evitaba al encargado del edificio. Parecía entender que no debía poner a sus dueños en una situación difícil. Pero un día, el señor Hidalgo finalmente lo vio. Fue implacable. Entró en la habitación sin golpear. Natalia olvidó cerrar la puerta. Y allí, el señor Hidalgo vio a un gato enorme durmiendo en el sofá junto a la niña. Medio dormida, la niña no entendía por qué Biscuit de repente se precipitaba debajo de la mesa. Y el señor Hidalgo, cerrando la puerta de un portazo, ya iba corriendo hacia Lisa, que estaba limpiando el camino de nieve cerca de la entrada vecina. Escucha aquí. Hoy te deshaces de tu gato, gritó el desagradable señor Hidalgo. Espera y verás. Ahora mismo informaré a la administración de las condiciones insalubres que estás creando. Y se fue. Agitando sus manos nerviosamente, Lisa estaba a punto de correr tras él, para suplicar y rogar. Pero se detuvo porque se dio cuenta de que sería inútil. Y la queja de este señor Hidalgo no pasó desapercibida para la administración del edificio. Esa misma noche, llamaron a Lisa y le dijeron que desocupara el cuarto de almacenamiento. ¿Pero a dónde iré? Suplicó Lisa. Fuera hace frío y tengo una hija. Eso no es asunto nuestro. Dijo el encargado. Esta habitación no es adecuada para fines residenciales, como si necesitara que me multaran por tu culpa. Todo ha estado bien durante tantos años y ahora de repente inspecciones. Tudó Lisa. ¿Me estás desafiando ahora? Se enfadó el encargado. Escucha aquí. Te doy una semana para arreglar todo. Y por cierto, estoy contratando a alguien más para el trabajo. Necesito algo de fuerza en este edificio. No importa que te estés esforzando allí. Dejas mucha basura y suciedad. Los residentes se están quejando. Y así es como Lisa se sintió ofendida porque no era verdad. Pero el encargado no quería escuchar. Más tarde, se enteró de que había contratado inmigrantes para el trabajo. Podía pagarles menos y les dio la misma habitación. Mientras tanto, Lisa buscaba desesperadamente una vivienda nueva. Todo era tan caro. Finalmente, encontró una habitación pequeña en una zona remota y comenzó a empacar sus cosas. Natalia estaba empacando sus juguetes. Mamá, pero no dejaremos a Biscuit, ¿verdad? Preguntó la hija. ¿A dónde iríamos sin él? Suspiró Lisa. Por supuesto, lo llevaremos. Esa noche, fue a limpiar las entradas una última vez. Ya no volvería aquí. Era una lástima perder el ingreso extra. Pero, ¿qué podría hacer ahora? Perdida en sus pensamientos tristes, Lisa estaba limpiando la escalera. Soy usando ocasionalmente. Lisa, hola. De repente, escuchó la voz de un hombre. Junto a ella estaba Maximiliano. Doctor, hola, respondió Lisa en voz baja y bajó la mirada, tratando de contener las lágrimas. ¿Pasa algo? Maximiliano miró detenidamente a la joven mujer. No, todo está bien. Ella negó con la cabeza y rompió en llanto. Está bien, deja tu trapo, ordenó Maximiliano. Vamos, vamos a mi casa. Necesitas calmarte. Lisa obedientemente lo siguió. En la cocina del apartamento de dos habitaciones, tomaron café. Poco a poco, Lisa se calmó y le contó a Maximiliano su triste historia. Entonces, así es como estoy viviendo. Suspiró al final. Desde que mis padres fallecieron, mi vida ha sido una lucha y parece que no puedo encontrar un respiro. ¿Sabes? Es frustrante. Estoy tratando de vivir honestamente, criando a mi hija sola. Pero nada va sin problemas. Bueno, lo siento, por favor. Perdóname. Voy a volver. Todavía necesito terminar de limpiar. Lisa, espera. Maximiliano agarró la mano de Lisa y se sorprendió un poco de sí mismo. He tenido este pensamiento. He estado viviendo solo durante muchos años. Mi esposa murió en un accidente automovilístico un mes después de nuestra boda. Mi madre está cerca, pero tiene su propia vida. Estoy en el trabajo todo el día, pero desearía poder llegar a casa con olor a sopa o pollo a la parrilla. Quiero tener un hogar acogedor, donde las cosas no estén esparcidas y la lavadora no solo se usa en los domingos. Anhelo comodidad. Lisa, quiero hacerte una oferta. Sé mi ama de llaves. Te pagaré. Y tú y tu hija pueden vivir en una habitación separada. No te cobraré ni un centavo por ello. Esto es inesperado, murmuró Lisa. Pero piénsalo. Es mejor que vivir en el sótano o en esa habitación que estás planeando alquilar. Lo dijiste tú misma. Está infestado de cucarachas. No pienses nada malo de mí. Soy completamente normal y no soy quisquilloso. Solo vivo solo. Y sabes lo cansado que estoy de esto. Por las tardes ni siquiera tengo a alguien con quien hablar. Salvo las mascotas de otras personas. Y aquí estoy yo. Es irónico. Pensé en conseguir un gato o un perro. Pero siempre estoy en el trabajo. No podré cuidarlos adecuadamente. Maximiliano miró a Lisa con una mirada de interrogación. Ella no sabía cómo responder. Por un lado, era una proposición absurda. Vivir en un apartamento con un hombre desconocido. Pero por otro lado, realmente no sabía quiénes serían sus vecinos en esa pequeña habitación en las afueras de la ciudad. ¿Y si es algún alcohólico o una persona loca? Y sí, Natalia no tendría que cambiar de guardería. Y pronto iría a una buena escuela cercana. Bueno, por supuesto, es un tanto imprudente de mi parte. Finalmente reunió fuerzas Lisa. Pero estoy de acuerdo. Aunque no somos solo nosotros dos. ¿Cuántos entonces? Se sorprendió Maximiliano. Tres. Con el gato. Después de todo, tú lo salvaste. Bueno, sí, Piscuit, parece. Genial. Ahora tendré una mascota en mi apartamento. Esa misma tarde, Maximiliano ayudó a Lisa a mudar sus cosas. Natalia estaba emocionada con la nueva habitación y el apartamento. Básicamente, la niña experimentaba condiciones de vida decentes por primera vez. Piscuit paseaba por el apartamento, holisqueando todas las esquinas. Entendía que este era su territorio. Se tumbó en medio de la habitación y ronroneó contento. Bueno, parece que nos hemos acomodado. Sonrió Maximiliano. Lisa lo miró agradecida. La esperanza entró inesperadamente en su vida de que todo mejoraría a partir de ahora. A la mañana siguiente, Lisa llevó a Natalia a la guardería y comenzó a limpiar el apartamento. Aunque Maximiliano era ordenado, todavía se notaba que vivía un soltero. Ropa en una silla, polvo en la lámpara. A Lisa le gustaba ordenar. Incluso tarareaba algo. Recordó cómo solía vivir. Cómo ella y su mamá hacían una limpieza a fondo para las fiestas. Cómo su papá sacudía las alfombras en la nieve para Año Nuevo. El recuerdo de este último le dio una idea. Debería sacar la alfombra de la sala de estar afuera y sacudirla. La aspiradora puede hacer su trabajo, pero un poco de aire fresco no estaría mal. Sin pensarlo mucho, enrolló la alfombra y la arrastró al pasillo. Afortunadamente, no era para nada pesada. Y entonces, la puerta principal se abrió. En el umbral estaba una mujer de unos 60 años. El maquillaje llamativo y el cabello rojo ardiente que contrastaban no le quedaban bien. Pero, aparentemente, ella veía las cosas de manera diferente. Vestía un abrigo de invierno corto, casi como una adolescente. Lisa incluso sonrió para sí misma. Maximiliano había advertido que su madre a veces venía. ¿Podría ser ella? ¿Quién eres? Preguntó primero la mujer, inspeccionando a la delgada y bonita chica con la alfombra en sus manos. Ella misma le había regalado esta alfombra a su hijo y la alfombra de la sala. ¿Acabas de entrar aquí sin permiso? Y la mujer retrocedió, sacó su teléfono y llamó a la policía. No, no es lo que parece, exclamó Lisa. Soy la ama de llaves. Maximiliano me contrató para trabajar. Quería sacudir la alfombra afuera. Llámalo y pregunta, ¿realmente soy la ama de llaves? La señora Paula Morales levantó las cejas. ¿Una ama de llaves? ¿Su hijo había perdido por completo la cabeza? No ganaba lo suficiente como para malgastar dinero en sirvientes. ¿Había decidido hacerse el rico o algo así? Hijo, ¿quién es la chica en tu apartamento? Le preguntó a Maximiliano, sin estar particularmente preocupada si estaba ocupado en ese momento o no. Al escuchar la respuesta, resopló. Maximiliano, estás siendo irracional. No ganas millones. Pero Maximiliano no discutió con su madre, alegando estar ocupado. Apagó su teléfono. La señora Morales miró a Lisa, quien seguía parada en el pasillo. ¿Por qué estás parada ahí? Vamos, limpia la alfombra, ordenó la señora Morales. Y de repente, empezó a sentirse bien. Qué placentero era mandar a alguien. La señora Morales era una mujer dominante. Su primer esposo, el padre de Maximiliano, huyó de ella un año después de su boda. Ayudó a su hijo, pero no quiso ver a su esposa nunca más. Tenía un carácter fuerte. Todo debía ser a su manera. Más tarde, se casó dos veces más y terminó echando a sus hombres ella misma. No resultaron ser lo que ella esperaba. ¿Qué tipo de hombre necesitaba? Ella misma no lo sabía. En general, volcó todo su amor y cuidado en su hijo. Tanto que él huyó de ella justo después de la escuela. Estudió para convertirse en veterinario, a pesar de que su mamá siempre había soñado que Maximiliano se convirtiera en un abogado. Luego se casó con alguien completamente inadecuada. Es pecado decirlo. Pero Paula suspiró aliviada cuando Martina murió un mes después de su boda. Bueno, no era la pareja adecuada para Maximiliano. Paula ya le había encontrado a una chica adecuada, la hija de su mejor amiga Ana. Lo tenía todo planeado. Marina era judía por parte de su padre y planeaba emigrar a Israel. Maximiliano se habría casado con ella y se habría ido con ella. Y luego Paula podría haberlo recuperado. Pero Maximiliano huyó de la novia que le impuso justo en la noche de su encuentro, lo que decepcionó a su madre, a su amiga y a la misma Martina. Más tarde compró este apartamento con una hipoteca. Entonces, ¿por qué no regresaría al apartamento de su madre? Quería ser independiente, pero ahora tenía una ama de llaves. Paula observó por la ventana cómo Lisa frotaba la alfombra con nieve y luego la golpeaba. Parecía estar trabajando bastante bien, con energía. Paula decidió ver qué más había hecho esta chica en el apartamento y abrió la puerta de la habitación. La señora Morales se quedó congelada en su lugar. Había un gato gris enorme acostado en el sofá, un montón de peluches en la esquina, una bata de baño de mujer colgando en la silla. ¿Qué es esto? ¿Quién vive aquí? La señora Morales intentó llamar a su hijo, pero él no contestó. El gato gris se estiró, abrió su ojo izquierdo y miró con cautela a la mujer pelirroja. Luego arqueó su espalda y sisió. ¡Oh, tu villano! exclamó la señora Morales. En el apartamento de mi hijo. ¡Uf! Y algunas clases de bichos hasta me cisean. ¡Vamos! Lárgate de aquí. Agarró una escoba y se lanzó hacia Biscuit. Él no esperó y se deslizó rápidamente debajo del sofá. La señora Morales intentó sacarlo de su escondite, moviendo enérgicamente la escoba debajo del sofá. Sin embargo, Biscuit solo gruñó amenazadoramente. Lisa se topó con tal escena. Esta mujer pelirroja estaba gateando boca abajo cerca del sofá, maldiciendo como un zapatero, mientras el gato desde su escondite fingía ser un león. Lo siento, murmuró Lisa. ¿Puedo ayudarte? La señora Morales, jadeando y maldecida, se levantó. ¿Qué has hecho aquí, desgraciada? ¿Te mudaste o algo así? ¿Y trajiste a esa criatura repugnante contigo también? Lo siento, pero Maximiliano nos ofreció a mi hija y a o incluso tienes una hija. Cosas sin vergüenza. Decidieron enredar a mi hijo. ¿Cargarlo con el hijo de otra persona? Esto no sucederá. Rápidamente recojan sus cosas y salgan del apartamento. Y llévense a ese gato. Apenas puedo respirar. Como confirmación, la mujer estornudó ruidosamente. ¿Salud? Dijo Lisa. Pero no puedo irme ahora. Maximiliano me contrató a mí, no a ti. Ni siquiera sé tu nombre. No necesitas saber mi nombre. Qué audacia la suya. Ha irrumpido en la casa y no la sacarán. Nadie sabe cuánto tiempo habría seguido gritando la señora Morales si Maximiliano no hubiera llegado de repente. Percibió que su madre definitivamente armaría un escándalo. Mira, mamá, dijo con firmeza. Ignorando las quejas de la señora Morales, soy un hombre adulto y decidiré cómo quiero vivir y con quién. Siempre me alegra verte, pero te pido que no interfieras en mi vida. He decidido que Lisa y su hija vivirán conmigo. Así será. Y este gato también vivirá aquí. Siempre terco como un carnero, murmuró Paula, como su padre. Siempre se hacía el Don Quijote, luchando por la justicia, pero terminó siendo un tonto, sin lograr nada. Hijo, ¿quieres un destino similar? Deberías escuchar a tu madre. Ya he escuchado suficiente de ti, respondió Maximiliano bruscamente. Lo siento, pero necesito volver a trabajar. Solo pasé unos minutos. ¿Te estás yendo? La señora Morales se dio cuenta de que su querido hijo le estaba plantando cara. Con cierta insatisfacción, murmuró algo y se fue. Maximiliano le guiñó un ojo a Lisa y también abandonó el apartamento. Lisa y Biscuit se sentaron en el sofá desconcertados. Vaya conversación que tuvimos, sonrió Lisa, dirigiéndose al gato. Él maulló algo en respuesta. Por la noche, después de que Natalia se durmiera, Lisa y Maximiliano continuaron hablando durante mucho tiempo. Estaban sentados en la mesa de la cocina. El café ya se había enfriado, pero Maximiliano seguía hablando y hablando. Y Lisa se dio cuenta de que el mundo no había sido amable solo con ella. Maximiliano realmente amaba a su esposa Martina. Se conocieron en la universidad y se casaron después de graduarse. La madre de Maximiliano estaba en contra. Por supuesto. Marina era la mejor opción a sus ojos. Ni siquiera asistió a su boda. La joven pareja alquiló un apartamento y vivió felizmente. Maximiliano soñaba con una familia grande y unida. Dos o tres hijos, su propia casa, un coche. Incluso querían abrir su propia clínica veterinaria una vez que ahorraran un poco. No pasaba un día sin que la señora Morales intentar interferir en su vida familiar. Llamaría en medio de la noche, fingiendo que se sentía mal y que eran sus últimos momentos. Y Maximiliano correría hacia ella, aunque ya entendía que todo era un espectáculo. Y a veces aparecería en su casa en su día libre, incluso a las siete de la mañana. Y comenzaría a regañar a Martina por no haber preparado el desayuno a su esposo o porque había polvo en los alféizares de las ventanas. Maximiliano trataría de defender a su esposa de los ataques de su madre, pero no podía discutir con ella, porque ella seguía siendo su madre. Y cuando Martina falleció, la señora Morales literalmente, al día siguiente del funeral, intentó llevar a su hijo a un restaurante para el cumpleaños de Marina. Tuvieron una gran discusión entonces, y Maximiliano no se comunicó con su madre durante más de medio año. Casi cayó en la bebida para sobrellevar su dolor, apenas logrando mantenerse en pie. Pero luego se distanció, perdonó a su madre e incluso le dio una llave de repuesto de su apartamento, por si acaso. Entiendo. Ella me ama, pero es un tipo extraño de amor, y no puedo hacer nada al respecto, admitió Maximiliano. Por alguna razón, cree que como me crió, ahora tiene el derecho completo de entrometerse en mi vida y tomar decisiones por mí. Ni siquiera me dijo cuándo falleció mi padre, a pesar de que habíamos estado comunicándonos todos estos años. Él era un buen hombre, pero dejó a la familia debido al carácter de mi madre. Y ni siquiera nos dejó despedirnos. Ese es el tipo de madre que tengo. Me cuesta entenderlo, suspiró Lisa. Mis padres me amaban mucho y siempre me dieron el derecho de elegir. Aunque no ahorráramos mucho dinero todos estos años, no los culpo. Simplemente resultó así. Lisa, no te preocupes. Las cosas mejorarán para ti eventualmente. Maximiliano, he estado pensando. Tu madre podría tener razón. No eres millonario. Así que no es necesario contratar a una ama de llaves. No pediré pagos. Haré todas las tareas domésticas a cambio de poder quedarnos aquí. Esto ya es demasiado. Lisa, no digas tonterías. El hecho de que tú y tu hija estén viviendo conmigo me alegra. Ya lo mencioné. Pero todo trabajo debe ser compensado. ¿No te pagaré? ¿Cómo planeas criar a tu hija entonces? Pero también limpio los pasillos. Dije que pagaré. Gracias. Sonrió la chica tristemente. Maximiliano miró detenidamente a Lisa. Suspiró y luego dijo, ¿sabes? A veces me recuerdas a Martina. No, no me malinterpretes. Te ves completamente diferente por fuera. Martina tenía ojos y cabello oscuro. Tienes ojos grises y cabello castaño. Pero en tus conversaciones, tu comportamiento. Recuerdo cuando trajiste a Biscuit a la clínica. ¿Cómo te preocupabas por el animal? ¿Cómo lo mirabas ansiosamente? A Martina también le encantaban mucho los animales. Aunque en nuestra profesión es difícil no hacerlo. También te apoyas en tu mano de la misma manera cuando escuchas. Martina solía hacer eso también. Debe ser doloroso para ti recordar a tu esposa. Tal vez inconscientemente te recuerdo a ella. Lo siento. Tal vez deberíamos mudarnos con Natalia. No se trata de eso. Quería decir que me siento bien contigo. Incluso sentados aquí en silencio. Tomando café frío. Se miraron. Y ambos apartaron la mirada incómodamente. No. Esto estaba yendo demasiado lejos. Tales confesiones eran innecesarias. Simplemente vivían bajo el mismo techo. Y por la noche, Lisa no podía dejar de pensar en Maximiliano. Era una buena persona. Y también era infeliz. Y luego se regañó mentalmente. Eran muy diferentes. Y cada uno tenía su propio destino. Y Lisa debía enfocarse primero en su hija. Después de todo, ¿quién necesita al hijo de otra persona? Sí, nadie. Lisa nunca renunció a su trabajo a tiempo parcial. Siguió limpiando los pasillos. Hasta que un día, Maximiliano la regañó. ¿Cuánto tiempo más pensabas cargar esos cubos y trapeadores? ¿Acaso no le pagaba lo suficiente? Maximiliano, me pagas bien. Pero tengo que entender que eventualmente terminará. Respondió Lisa a sus quejas. Y no puedo quedarme de repente sin trabajo. Lisa, ¿cuándo entenderás? Gritó Maximiliano. Quiero que tú y Natalia vivan siempre conmigo. Quiero que seamos una familia. ¿Estás bromeando? Volviéndose pálida, Lisa susurró. ¿Parezco estar bromeando? Maximiliano se enojó. Lisa, pienso en ti cada minuto. Me duermo y tu rostro está ante mis ojos. No, estás equivocado. Lisa dijo con dolor en su voz. Tú mismo dijiste, yo te recuerdo a Martina. Eso es todo. Sí, amé a Martina. No negaré eso. Pero no puedo traerla de vuelta. Todo está en el pasado. ¿Y tú estás aquí? Sí, me recuerdas a ella en algunos aspectos, pero eres diferente. Nunca he conocido a nadie como tú. ¿A alguien como quién? A alguien que realmente me importa. Y Maximiliano abrazó a Lisa. Ella se estremeció, pero no se apartó. Durante todos estos años, solo había habido un hombre para ella, Daniel. Pero él también estaba en el pasado. ¿Realmente lo amaba? No. Fue una infatuación. Daniel era el padre de su hija. Eso es todo. Y no se le podía traer de vuelta. La mujer miró a los ojos del hombre. No me traicionarás, ¿verdad? Preguntó suavemente. Nunca, mi niña. Y entonces se acostaron, abrazados, en el sofá de la sala. Bajo una mullida manta. Estaba oscuro. El reloj despertador hacía un sonido tranquilo. Natalia ya había estado dormida en la habitación contigua. Biscuit roncaba a sus pies. Y por primera vez en la vida, se sentía tan bien. Celebraron el año nuevo juntos. Lisa preparó mucha comida deliciosa. Maximiliano y Natalia decoraron el árbol de Navidad, asegurándose de que estuviera bien asegurado porque Biscuit constantemente ponía a prueba su estabilidad. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El árbol se mantuvo firme. Maximiliano había puesto mucho esfuerzo. Incluso lo ató al radiador. Lisa bromeó que deberían haberlo clavado al techo. Pero decidieron que no era necesario. Varias veces durante la noche, la señora Morales llamó a Maximiliano. No sabía sobre la relación de su hijo con su ama de llaves y se entristeció profundamente al enterarse de que su hijo pasaría el año nuevo solo. Maximiliano decidió no decirle nada por ahora, ya que sabía que de lo contrario, su madre haría algo para arruinar su noche. Voy a casa de Ana, dijo la señora Morales. Marina está allí con ella. Oh, Maximiliano, se ha convertido en una belleza. ¿Quién? ¿Ana? Bromeó Maximiliano, fingiendo no entender las insinuaciones de su madre. No, Marina. Y es tan inteligente. Ya regresó a casa. La oficina de su compañía está en nuestra ciudad, ¿sabes? Y Marina está a cargo allí. Mamá, realmente quiero dormir. Maximiliano vocesó teatralmente. Solo quiero descansar en la noche de año nuevo. Estoy de guardia mañana, ¿entiendes? Y así dormirás toda tu vida, regañó su madre. Y luego recordó. Oye, ¿dónde está tu ama de llaves hoy? Fue al pueblo de su tía, mintió Maximiliano. Bueno, entonces debería haberse quedado allí, murmuró la señora Morales. Está bien, como quieras. Pero si cambias de opinión, recuerda que estoy con Ana. Maximiliano prometió solemnemente no olvidar eso. Y finalmente colgó el teléfono. Lisa había estado allí todo el tiempo. Tu madre se enterará de nosotros de todos modos, dijo tristemente. Ya estoy aterrorizada de pensar en su reacción. No te preocupes por eso. Créeme, no dejaré que nada te lastime. He aprendido mi lección. Y Maximiliano abrazó fuertemente a Lisa. Natalia se arrastró a su regazo. Durante este tiempo, se había encariñado mucho con él. La niña los abrazó a ambos. ¿Mami? ¿El papá Noel cumple todos los deseos? Preguntó de repente. Por supuesto. Lisa sonrió, pensando que los esquís que Natalia había deseado ya estaban en el trastero. El mago de Año Nuevo seguramente cumpliría su deseo. Pronto estarás esquiando con el tío Maximiliano. No, no hablo de esquiar. Sé que fuiste tú quien los compró para mí. Te vi metiéndolos en el trastero. La niña lo desestimó y miró seriamente a Maximiliano y Lisa nuevamente. Natalia, no puedes ocultar nada de ti. Lisa se rió. Entonces, ¿qué más quieres? Quiero pedirle a papá Noel esta noche que nos mantenga siempre juntos. Tú, yo y el tío Maximiliano, confesó la niña. Maximiliano y Lisa intercambiaron miradas. Esta noche, los tres harían un deseo juntos. Y luego, hubo un crujido, un ruido, la belleza de un metro y medio. De altura del árbol de Navidad cayó al suelo con estrépito. El asustado Biscuit estaba encaramado en la cima. Todos se quedaron inmóviles. Te dije que debíamos clavarlo en el techo. Exclamó Lisa primero. Los clavos se oxidaron, concluyó Maximiliano. Biscuit, exclamó Natalia. Mira lo que has hecho. La niña estaba al borde de las lágrimas. Biscuit se escondió bajo el sofá. Desde allí, observaba cómo las personas conversaban alegremente. Volvían a colocar esa maravilla brillante. Ingenuo. Con el sonido del reloj, todo estaba listo. El árbol y la mesa. La adormilada Natalia dio un sorbo de jugo. Hizo su deseo secreto y se durmió rápidamente en el sillón. Junto a ella, Biscuit se había quedado dormido. Maximiliano y Lisa los miraron y sonrieron. ¿Qué crees? ¿Qué deseo felino habrá hecho Biscuit? Preguntó Maximiliano. Probablemente lo mismo que nosotros. Y se rieron felizmente. Fue el año nuevo más maravilloso en años para ellos. Y después de las vacaciones, Lisa y Maximiliano fueron al registro civil. La cosa es que en la noche de año nuevo, él le propuso matrimonio y ella dijo que sí. Fijaron la boda para un mes después. Maximiliano insistió en una ceremonia formal. Aunque Lisa no estaba segura, ¿qué diría la madre de Maximiliano? Cariño, estará insatisfecha sin importar lo que hagamos. Pero eso es asunto suyo, respondió Maximiliano. Y esta es nuestra vida. Dime, ¿no quieres un vestido blanco, un velo, un restaurante? Un vestido blanco cuando mi hija ya tiene seis años. Lisa sonrió tristemente. Pero realmente quiero todo eso. Solo estoy un poco asustada. Y no te preocupes, estoy contigo y siempre estaré a tu lado. Cuando la señora Morales se enteró de que su hijo se casaría con su ama de llaves, se llevó la mano al corazón. Siempre supe que esa perra callejera te trastornaría la cabeza. Le gritó a Maximiliano quien le dio la noticia. Hijo, recapacita antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ella no es la elección adecuada para ti. Mamá, ya soy un hombre adulto. Tampoco te gustó mi primera esposa, ni a Lisa. Mamá, ¿cuándo te tranquilizarás? ¿Cuándo te cases con Marina? Eso nunca sucederá. Como la primera vez, la señora Morales no asistió a la boda. Pero nadie estaba particularmente triste. Al contrario, la boda fue alegre y amigable. No hubo muchos invitados, los colegas de Maximiliano, sus amigos, apenas 15 personas. Del lado de Lisa no había nadie, pero la novia no estaba triste. Los amigos de Maximiliano eran también sus amigos. Se hizo especialmente cercana a Alba, la colega de su esposo. Alba había trabajado en la clínica con Maximiliano durante varios años, y lo había conocido a él y a Martina. Maximiliano es realmente un buen chico, le dijo a Lisa. Se merece ser feliz. Mira, querida, no lo decepciones. Haré lo posible. Lisa respondió sonriendo. Natalia también disfrutó de la boda. Fue la primera vez que llamó a Maximiliano papá. Sí, ahora eran una familia de verdad. Mientras tanto, en su departamento, la señora Morales estaba furiosa como un trueno y un relámpago. No. Puedes imaginarte. Él pasa completamente por alto a mi opinión. Estaba diciendo por el teléfono a su amiga Ana. Se volvió a casar con cualquier desconocida. Y ella incluso tiene un hijo. Qué horror. Coincidió su amiga. Maximiliano no sabe cómo elegir a la gente en absoluto. Y lo peor es que me lo dijo de manera tan arrogante. Resolveré mi vida por mi cuenta. Resolverá la vida, sí, claro. Trabajará por una miseria en esa clínica maloliente toda su vida y criará al hijo de alguien más. Y esta niña descarada, estoy segura, lo hará un cornudo. Después de todo, dio a Lucy si quiere saber quién es el padre. Lo verifiqué. No hay padre registrado en el certificado de nacimiento de la niña. Ningún valor moral en absoluto. Horrible, horrible. Simpatizó Ana. Y imagina qué hermosa pareja habrían hecho a Maximiliano y Marina. Soy yo sola, señora Morales. A veces incluso sueño que están juntos. Oh, amiga mía, yo también lo habría deseado. Me duele ver a mi hija así. Realmente ama a Maximiliano. Lo ha amado durante tantos años. Y sospecho que volvió por él. Cierto. Me torceré hacia atrás. Pero arruinaré este nuevo matrimonio. Prometió la señora Morales. De todas formas, casaremos a nuestros hijos. Así lo haremos. Coincidió Ana. Pasaron varios meses. Lisa no quería depender económicamente de Maximiliano. Y estaba ansiosa por trabajar. Pero, ¿dónde? Y la suerte estaba de su lado. C. Abrió un puesto en la recepción de una clínica veterinaria. Lisa rápidamente consiguió el trabajo allí. Y ahora los recién casados no se separaban durante el día ni por la noche. Lisa se adaptó rápidamente a su nuevo papel y disfrutaba de su trabajo. Se enorgullecía de que los visitantes de la clínica siempre quisieran ver a su esposo. Era un buen médico. Pronto, Lisa encontró su vocación. Comenzó un blog sobre animales. Con Biscuit como personaje principal, por supuesto. El blog presentaba consejos de Maximiliano como veterinario. Pronto, el blog de Lisa se volvió muy popular. Pero, por supuesto, ella no dejó su trabajo en la clínica. También cuidaba a su hija, a su esposo y era un excelente ama de casa. En cuanto a la señora Morales, nunca había visitado su hogar. Para ser honestos, ni siquiera la pareja buscaba reuniones con ella. Lo único, Maximiliano la llamaba regularmente para saber cómo estaba. Pero un día, la señora Morales apareció en la puerta de su departamento. Era un domingo y Maximiliano estaba de servicio en la clínica. Hola, señora Morales, dijo Lisa con vacilación, viendo a su suegra. Pasa, pero Maximiliano no está aquí. Lo sé, asintió la señora Morales. Me llamó ayer y dijo que estaría en el trabajo hoy. Vine a verte, Lisa. Es hora de que hablemos. Después de todo, no somos extrañas la una para la otra. Lisa asintió en respuesta. Había cierta insinceridad en las palabras de la señora Morales, pero nada más. Su suegra sonrió y trajo un pastel. ¿Tomamos café, querida? Sonrió la señora Morales. Charlemos. Sí, por supuesto. Acordó apresuradamente Lisa y fue a la cocina para poner el hervidor. Desde la habitación apareció Natalia, seguida de Biscuit. Oh, eres una niña bastante grande, exclamó la señora Morales y le entregó a la niña un conejo de peluche. Gracias, dijo la niña, mirando sorprendida a la mujer. ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Balbuceó, poniéndose roja, pero rápidamente se compuso. ¿Puedes llamarme señora Morales? ¿Señora Morales? ¿Te gustan los gatos? Natalia le preguntó. Mira, aquí está mi gato. La mujer miró al gato. Este también miró desconfiado al invitado. Parecía recordar la escoba. Cició y se escondió en la habitación. Tal vez tenga miedo de los desconocidos. La señora Morales sonrió irónicamente. No, no contestaste. ¿Te gustan? Natalia preguntó persistentemente. Por supuesto, por supuesto, querida. La señora Morales sonrió de nuevo. ¿Eh? ¿Por qué llevas zapatos dentro de la casa? Natalia frunció el ceño. Se supone que debes quitártelos en casa. La niña sacó unas pantuflas rosadas. La señora Morales rió de nuevo, pero se contuvo. Bueno, no había venido aquí para discutir. La mujer se quitó los zapatos y se puso las pantuflas. Lisa apareció desde la cocina e invitó a tomar café. Ya había servido café en tazas hermosas de un bonito juego, cortado a una torta y también había puesto un pastel casero y algunas frutas. No quiero nada, Natalia dijo y se dirigió a su habitación. A Natalia no le gustaba esta tía para nada. No se había presentado adecuadamente y Biscuit le había asisiado. Guardaremos la porción más deliciosa de la torta con las rosas más grandes para ti. La señora Morales le dijo con tranquilidad y miró a Lisa. Tienes una niña encantadora. Lisa le agradeció e invitó a la mesa. La señora Morales se sentó. Luego de repente recordó. Dejé mi teléfono en mi bolso. Lisa, ¿podrías por favor traerme mi bolso del pasillo? Estoy esperando una llamada importante. Lisa asintió y fue al pasillo. El bolso estaba sobre una mesa cerca del espejo y desde el espejo se veía la cocina perfectamente. Lisa miró brevemente su reflejo y se congeló por un momento. Su suegra estaba vertiendo algo de un pequeño frasco en su taza. Luego lo escondió rápidamente en su bolsillo. Lisa volvió sin saber qué hacer. ¿Debía decir que lo vio? ¿Debía echar a la señora Morales? O tal vez no era tan grave. Seguramente no envenenaría a la esposa de su hijo. Pero Lisa no tenía intención de beber esa mezcla. Señora Morales dijo entregando el bolso. ¿Se te rompió el tacón? ¿Qué tacón? La señora Morales pareció sorprendida. Pensé que uno de los tacones de tus zapatos se veía extrañamente torcido. Lo noté cuando tomé el bolso. No puede ser, exclamó la mujer, cambiando incluso su expresión. Eran zapatos de diseñador y ni siquiera se había dado cuenta de que había un problema con el tacón. Su suegra entró apresuradamente al pasillo y al mismo tiempo Lisa cambió las tazas. Oh, cariño, todo está bien. La señora Morales regresó con una sonrisa irónica. El tacón está diseñado para ser así. Muy cómodo, por cierto. Tomemos café. Ella tomó un sorbo primero, luego bebió de la taza y Lisa probó el pastel. Era muy sabroso en efecto. Nada sucedió. Lisa decidió que probablemente no había nada perjudicial en el té. Ambas terminaron sus tazas. Lisa sirvió más y de repente la señora Morales se puso roja, agarró su garganta y comenzó a ahogarse. En el primer segundo, Lisa se congeló de horror. ¿Qué está pasando? Dios mío, es el café. Corrió hacia la señora Morales, quien se desplomó sobre la mesa, apenas respirando. Afortunadamente, la ambulancia llegó rápidamente. Es envenenamiento. El médico determinó sin lugar a dudas. Voy a llamar a la policía. Lisa sintió de acuerdo que la policía se encargue de eso ahora. Resultó que el frasco contenía un veneno muy potente. La policía determinó rápidamente que la señora Morales lo había vertido en la taza. Solo sus huellas dactilares estaban en el frasco. Cuando la señora Morales recobró la conciencia, los especialistas comenzaron a trabajar con ella. Todos concluyeron que lo había hecho intencionalmente justo frente a su nuera. En los primeros minutos, la mujer no podía entender nada. ¿Por qué estaba en el hospital? ¿Qué estaban inventando? Amaba la vida. Y estaba Lisa para vivir hasta los 100 años. Pero cuando el investigador le explicó todo, ella se detuvo y murmuró que sí. Había pensado en abandonar este mundo para siempre. No le había contado a nadie la verdad, porque la verdad era más aterradora de lo que parecía. Lisa le contó todo a Maximiliano. Y él quedó impactado. ¿Así que su propia madre quería deshacerse de su esposa? Pero, ¿cómo podría decirle eso a la policía? Especialmente cuando Lisa, indirectamente, también tenía culpa. Ella vio a su madre vertiendo algo en el café y no la detuvo. Simplemente cambió las tazas. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo debía proceder? Y decidió tener una conversación La señora Morales ya había recobrado la conciencia y paseaba por el parque del hospital, pensando en lo que había ocurrido. Los médicos habían dicho que la ayuda llegó rápido. De lo contrario, se estremeció de horror. Cerró los ojos, imaginando que tal vez no respiraría este aire nuevamente. No vería el cielo. No escucharía a los pájaros cantar. Se sentó en un banco cuando vio a Maximiliano. Mi querido niño, ¿has venido? Exclamó alegremente. Y aquí estoy. Ya ves, he enfermado. Mamá, sé lo que intentaste hacerle a Lisa, dijo Maximiliano directamente. Lisa te vio vertiendo algo en su café, por lo que cambió las tazas. Oh, ¿eso es todo? La señora Morales jadeó, hizo una pausa y luego estalló en llanto. Hijo, no lo hice a propósito. Fue un error. ¿Un error? Sí, no lo hice a propósito. No es nada grave. Maximiliano, escúchame, y luego haz lo que creas necesario. Y la señora Morales le contó toda la historia. Todo este tiempo, no podía reconciliarse con el hecho de que su hijo viviera con Lisa y todo les fuera bien, mientras que la hija de su amiga estaba sola. Durante muchos años, la señora Morales había soñado con que Marina se convirtiera en su nuera. Pero lo más importante es que Marina también estaba preocupada de que Maximiliano no le prestara atención. Una vez tuvieron una conversación con la señora Morales, y ella mencionó que si Lisa le fuera infiel, Maximiliano definitivamente la dejaría. Y tengo una solución, dijo Marina misteriosamente. ¿Qué solución? No conozco la composición exacta, pero su efecto es este. Cuando una persona lo toma, su líbido aumenta 100 veces. Bueno, entiendes a lo que me refiero. Si le diéramos algo de esta bebida a Tulisa, estaría persiguiendo a la primera persona que vea en media hora. Y podríamos filmarlo todo con una cámara. Bueno, está bien. ¿Es realmente posible? La señora Morales no podía creerlo. Entonces reflexionó. Las gotas, tal vez pueda añadirlas a la bebida. Pero, ¿qué sigue? ¿No saldrá corriendo a la calle? Eso es exactamente lo que hará. Marina sonrió. Es un método comprobado. Tendré a un viejo amigo esperando cerca de la entrada. No te quedes mucho tiempo. Solo asegúrate de que beba el café y vete. Tan pronto como esta Lisa salga corriendo, la meterá en su auto y capturaremos todo en un teléfono y se lo enviaremos a Maximiliano. La señora Morales creía en esta tontería. Marina hablaba con mucha persuasión. Y luego, todo se trataba de logística. Descubrió cuándo Maximiliano estaba en el trabajo, cuándo Lisa estaba en casa y fingió reconciliarse con su supuesta futura nuera. Siguió las instrucciones de Marina. Pero no tuvo en cuenta que había un espejo en la cocina que podía reflejar la sala de estar. Esto la salvó. Hijo, nunca quise hacerle daño a Lisa. Soy yo sola, señora Morales. Por favor, créeme. Maximiliano estaba completamente desconcertado. ¿Marina? ¿La misma Marina con la que jugaba en el arenero del niño? Simplemente no tenía sentido. ¿Realmente estaba tan enamorada de él como para hacer esto? Está bien, mamá. No te preocupes. Todo se resolverá. Dijo con un suspiro. Lo más importante es que todos estén vivos. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó la señora Morales con temor. Aún no lo sé, pero no podemos dejarlo así. Oh, Marina. Confié tanto en ella. Me parecía una chica tan agradable. ¿Todavía no lo has descubierto? Preguntó Maximiliano enojado. Tu chica agradable casi te lleva al otro lado. Sí, lo he descubierto. Por eso estoy tranquila. Fingiendo cooperar con la policía. Tengo tanta culpa, querido. Antes de ti, antes que Lisa. Ella te ama, y tú la amas. Y yo, oh, cómo me avergüenzo. Era evidente que la mujer realmente lamentaba sus acciones. Maximiliano abrazó a su madre e incluso le dio un beso en la mejilla. La señora Morales rompió en llanto. Su hijo la amaba, y ella había actuado tan horriblemente. Maximiliano salió del hospital y fue directo a la comisaría de policía. Esta situación ya no podía mantenerse en silencio. Ahora debían manejarla. Marina había estado de mal humor desde la mañana. Todo salió completamente mal. El viejo tonto lo arruinó todo. Había estado en la entrada ese día, queriendo asegurarse de que todo saliera sin problemas. Pero, al principio, la anciana tardó mucho en salir, y luego llegó la ambulancia. Marina había estado contenta al principio. Funcionó. Pero cuando vio a la señora Morales en una camilla, entró en pánico. No. No podía confiar en nadie con nada. Marina preparó rápidamente sus documentos. Tenía un vuelo esta noche. Dejaría este lugar muy atrás y ya está. Que Maximiliano viva con quien quisiera. Marina y Maximiliano se conocían desde la infancia. Iban a la misma escuela. En los últimos años de la escuela, Marina se enamoró desesperadamente de Maximiliano. Pero él todavía la veía solo como una amiga. Sin embargo, Marina hizo todo lo posible por hacerse atractiva ante él. Persiguió la mejor educación para mostrarle lo inteligente y atractiva que era. No era una belleza. Pero los hombres aún quedaban cautivados por ella. Simplemente no Maximiliano. Cuando se casó con su Martina, Marina no pudo superarlo durante una semana. Qué sinvergüenza. Incluso eligió a alguien con un nombre similar al mío. Cuando Martina murió, Marina estaba extasiada. Maximiliano sería suyo eventualmente. Pero él la rechazó nuevamente. Para olvidarlo todo, ella dejó el país. Trabajó como loca. Escaló la escalera profesional. Se convirtió en una especie de dama de hierro. Pero su corazón aún daba un vuelco al pensar en Maximiliano. ¿Cómo le estaría yendo? Su madre dijo que vivía solo, trabajando en una clínica bastante descuidada. El Dr. Dolittle, Marina sonrió con desdén. Vaya manera estúpida de pasar su vida. Sin preocupaciones, aún obtendría lo que quería. Él estaría con ella. Y luego le encontraría una profesión adecuada. Soñaba con pasar año nuevo con él, volviendo a casa con alas de anticipación de que pronto estarían juntos. Su madre le aseguró que la señora Morales definitivamente lo invitaría para las vacaciones. Y desde ahí, Marina no la dejaría escapar. Y otra vez, no funcionó. Supuestamente él quería dormir en Nochevieja. Cansado. No estaba cansado ella, pero estaba mintiendo. Incluso en ese entonces, estaba involucrado con esa chica problemática. Marina más tarde se enteró de todo sobre ella, sobre esa lisa. La expulsaron de la universidad. Quedó embarazada de alguien poco claro. Vivía en algún sótano, barriendo las calles, limpiando los pisos. Un completo desastre. En otras palabras, y Maximiliano la recogió e incluso se casó con ella. Incluso aceptó a su hijo. ¡Qué idiota! Cada día albergaba un plan de venganza. Y un día se dio cuenta de cómo deshacerse de su rival. Ya no importaba si Maximiliano estaría con ella o no. Sólo tenía que castigar a esa tonta lisa. Y Maximiliano, él no tenía derecho a amar a nadie más que a ella. Marina adquirió este veneno en un mercado en el extranjero. El vendedor le explicó que era un excelente remedio contra las cucarachas, pero nunca debía ser consumido por humanos, con un 98% de probabilidad de muerte segura. Pero eso era lo que Marina necesitaba. Más tarde, esa tonta anciana creyó en una poción que convertía a una persona en un animal. Todo parecía estar bien. Sólo quedaba un poco de espera. Pero se llevaron a la anciana y sobrevivió milagrosamente. Esos desafortunados 2%. La señora Morales tuvo suerte. Ahora Marina estaba preocupada de que la anciana pudiera descubrir las cosas. No podía ser tan tonta. ¿Y si hablaba? Si Lisa hubiera cruzado al otro lado, habría sido más fácil. Marina se había preparado bien. Todos sabían que la suegra detestaba a su futura nuera. Y Marina se lo contó felizmente a todos. Un par de veces, aparentemente por accidente, dejó caer indirectas de que la señora Morales debería hacer algo con Lisa. Pero aún así, todo era precario. En resumen, hasta que esa vieja tonta recobrara el sentido, Marina necesitaba volar a un lugar donde estuviera fuera de su alcance con seguridad. Por la noche, en el aeropuerto, detuvieron a Marina. Fingió completa indignación. ¿Por qué? ¿Por qué? Siguió discutiendo en la oficina. Cuando le presentaron los cargos, se calmó un poco. Luego sonrió. Y no probarán nada. La señora Morales está haciendo acusaciones falsas contra mí. Parece que ella misma quería mandar a su nuera al otro mundo. Pero fracasó. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Hay algún video o foto que demuestre que dije lo que se debe hacer con Lisa? No. Ahí lo tienes. Todo es difamación. El investigador mismo entendió que un buen abogado absolvería a Marina. Y luego la señora Morales sería el archivo expiatorio. Pero eso no es correcto. Sintió que esa chica audaz y segura de sí misma era culpable. Pero la ayuda llegó de una fuente inesperada. Un hombre, mecánico de uno de los talleres de reparación de automóviles de la ciudad, llegó a la comisaría con una confesión. Admitió que varios años atrás saboteó deliberadamente un motor de automóvil. Era un viejo sincro que Martina, la primera esposa de Maximiliano, solía conducir. Marina había ordenado el accidente en ese entonces. Y había incluso una grabación de video de su conversación con Marina donde discutían los detalles del plan. Bajo el peso de pruebas irrefutables, Marina confesó. ¡Idiota! Gritó enojada. ¿Qué? ¿No te pagué lo suficiente? Ahora irás a la cárcel tú mismo. Preferiría ir a la cárcel, respondió el mecánico. No puedo vivir más con esta carga. Dios mío. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tontos son todos ustedes aquí! Todos ustedes deberían ser exterminados como cucarachas. Y luego tropezó, dándose cuenta de que casi revela su segundo secreto. Pero el investigador era experimentado. Ya sabía qué líquido había en ese frasco y dónde se podía adquirir algo así. Luego solicitó datos a la agencia de viajes y descubrió que Marina había estado recientemente en ese mismo país. Dale la oportunidad y el dinero para un viaje de negocios. Incluso podría encontrar al vendedor. El investigador era persistente. Pero eso no fue necesario. Logró construir el caso sin eso. Y Marina comenzó a dar declaraciones de confesión. Sí. Envió a la primera esposa de Maximiliano al otro mundo. Sí. Intentó hacer lo mismo con Lisa. Cuando toda la verdad salió a la luz, la señora Morales fue la más impactada de todos. Durante tantos años, no tenía idea de qué tipo de enemiga acechaba cerca. Es incierto qué más habría hecho Marina si Maximiliano realmente se hubiera convertido en su esposa y en algún momento le hubiera desagradado. Maximiliano también estaba completamente desconcertado. ¿Por qué las agencias de aplicación de la ley no establecieron que el accidente había sido planeado en ese entonces? Le habían dicho que Martina simplemente perdió el control y se salió de la carretera mojada y murió porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Sí, tal vez los cinturones de seguridad la habrían salvado. ¿Pero por qué no examinaron minuciosamente el automóvil en ese entonces? ¿No quisieron? Y después de todas estas revelaciones, Lisa de repente se dio cuenta de lo fuerte que era su ángel guardián. Dos semanas después, dieron de alta a la señora Morales. Su hijo y su nuera vinieron a recogerla del hospital, y Natalia estaba con ellos. Mis disculpas por la confusión. Aquí está la traducción del texto sin usar comillas para el discurso directo, como se solicitó, mis queridos. Los ojos de la anciana se humedecieron. Gracias. ¿Me pueden perdonar? Mamá, tú tampoco sabías nada, le respondió Maximiliano. Olvidemos todo y comencemos de nuevo. Lisa, ¿por qué estás callada? La señora Morales miró ansiosamente a su nuera. No me perdonarás, ¿verdad? Eres tú quien debería perdonarme, suspiró Lisa. Debería haber vertido esa cosa desagradable por el desagüe, pero la puse delante de ti. Y hiciste lo correcto, respondió inesperadamente la señora Morales. De lo contrario, esa Marina habría inventado algo más, y Ana crió a una víbora. Bueno, está bien. Todos están castigados ahora, dijo Maximiliano. Marina está en la cárcel y su madre. Incluso me da lástima. No sabía en qué andaba su hija. Bueno, eso aún no es un hecho. Negó con la cabeza la señora Morales. Hablaré con ella cuando llegue a casa. No funcionará, sonrió Maximiliano. Lisa y yo estábamos en tu casa, regando las plantas. Así que, la tía Ana estaba empacando, vendió su apartamento y se fue a algún lugar. Solo me lanzó una mirada maliciosa y escupió después de mí. ¡Qué bruja! Bueno, ya está fuera de nuestras vidas. La señora Morales hizo un gesto con la mano. Miró a Natalia, quien había estado callada todo este tiempo, y se aferraba a su madre. ¿Natalia? ¿Puedo abrazarte? La niña se acercó cautelosamente. Todavía no me has respondido entonces. ¿Quién eres tú? Mamá y papá hablan de ti, pero no entiendo. Preguntó la niña. Soy tu abuela. Respondió la señora Morales con lágrimas en los ojos y abrazó a la niña. Maximiliano y Lisa se miraron y sonrieron. El hielo se había roto. Cabe destacar que la señora Morales había estado pensando mucho en todo mientras estaba en el hospital. En Lisa, en Natalia también. Y al final, se dio cuenta, solo con ellos su hijo finalmente encontró la felicidad. ¿Qué más necesitaba como madre? Bastaba con dejar de buscar el oro y esperar una nuera adinerada. Después de todo, todos comienzan desde algo. Y tal vez sea Lisa quien ayude a Maximiliano a tener éxito en su carrera. Parece ser una chica muy sabia. Pasó un año después de todos estos eventos. Lisa se fue de licencia por maternidad. Ella y Maximiliano esperaban un hijo. Natalia ya iba a la escuela. Durante el día, Lisa tenía suficiente tiempo libre y trabajaba en su blog, que era bastante popular entre los suscriptores. Piscuit los deleitaba con sus travesuras. Y los seguidores se asombraban. ¿Qué gato tan inteligente? Si tan solo no hablara el lenguaje humano. Y qué guapo. ¿Probablemente de una buena raza? Pero Lisa dijo honestamente, Biscuit es de raza mixta, un antiguo gato callejero. Y añadió para sí misma, al igual que yo, pero todo ha pasado. Y ahora solo hay días alegres por delante. Y una vez recibió un mensaje extraño. Era de un hombre. Ahora vivía en Inglaterra. Pero hace unos años, había pasado por ese pueblo. Su nombre era Eugenio. Pidió el número de teléfono de Lisa. Tenía algo importante que decirle. Al principio, Lisa no le dio mucha importancia. Pero la curiosidad se apoderó de ella. Y le envió su número. Eugenio llamó más tarde ese día. Gracias por aceptar hablar conmigo. He estado sintiéndome inquieto durante una semana. Vi a tu Biscuit. Y perdí la paz. ¿Qué tiene que ver mi gato con eso? Lisa se sorprendió. Verás, aquí hay una historia. Y Eugenio le contó que hace tres años estuvo en su región. Había venido para enterrar a su madre. Después del funeral y de resolver todos sus asuntos, planeaba ir a la capital donde vivía. Pero decidió pasar la noche en la casa de sus padres. Y luego, durante la noche, ocurrió un desastre. Un no sintió humo ni humos al principio, porque estaba dormido. Se despertó cuando un enorme gato gris estaba sentado en su pecho y aullaba ruidosamente. Agarrando sus documentos y pertenencias, Eugenio rompió la ventana y saltó afuera. El gato lo siguió. Así que se sentaron juntos en un banco en la casa de los vecinos, mientras los bomberos apagaban el fuego. El vecino, al ver al gato, sonrió. Nuestro Tomás ha vuelto. ¿Tomás? Eugenio se sorprendió. Sí, el gato. Tu madre lo encontró en el camino cuando era solo un pequeño gatito. Un auto que pasaba lo arrojó y se fue. Pero ella lo cuidó. Mira lo grande que se ha vuelto. Lo mimaba. Solía bañarse dos veces por semana. Le compraba todo tipo de juguetes para gatos. Cuando Dolores se enfermó, Tomás nunca se separaba de su lado. Se acostaba en el lugar doloroso y su dolor disminuía. Y cuando murió, él dejó la casa. Viniste para el funeral. ¿Lo viste, verdad? No. Ahí lo tienes. El gato estaba afligido en algún lugar. Pero como puedes ver, ha vuelto. En realidad me salvó. Eugenio admitió. Y contó cómo sucedió. No entiendo cómo entró a la casa. Todo estaba cerrado por la noche. El conducto de aire estaba abierto. Oh, Eugenio. Te has urbanizado. Has olvidado por completo la vida rural. ¿Qué vas a hacer con Tomás ahora? No puedo llevarlo. Ya tengo tres gatos propios. ¿Lo llevamos al establo? No es necesario llevarlo al establo. Eugenio respondió con confianza. Me lo llevaré conmigo. Él me salvó la vida. Mi madre lo amaba. Y no pienso abandonarlo. A mi hija le encanta jugar con los animales. Ella se ocupará de él. Comprado en el centro del distrito, Eugenio tomó el transportín y se fue en tren a la ciudad. Más tarde, se suponía que volarían en avión hacia la capital. Hasta la partida del avión quedaban más de diez horas, así que Eugenio se instaló en la sala de espera. Tomás se comportó bien. Un gato muy educado. El hombre lo observó de cerca. Curiosamente, en su vientre gris, había un parche decente de pelo blanco en forma de corazón. Esto sorprendió a Eugenio. La naturaleza se había superado a sí misma. Luego necesitó ir a la tienda. Una empleada de limpieza entró en su habitación. Eugenio no sabe qué pasó allí, pero sospecha que la empleada de limpieza simplemente arrojó al gato afuera. Había mucho pelo de él. En general, Eugenio corrió por todos lados. Llamó a Tomás, pero parecía haberse esfumado en el aire. Así que él voló solo. Estaba preocupado. Parecía que conocía al gato por tan poco tiempo, pero se había encariñado. El gato era inteligente y lo había salvado, pero él no había salvado al gato. Con el tiempo, se olvidó un poco de esta historia, especialmente porque tenía mucho trabajo. Luego le ofrecieron un trabajo en el extranjero, y voló a Londres con su familia. Pero recientemente, se encontró con el bloc de Lisa. Su biscuit se parecía mucho a su Tomás. Pero, ¿cuántos gatos grises hay en el mundo? Y luego notó el vientre. Biscuit estaba extendido como un varón, durmiendo en el alféiser de la ventana. Y ahí, en su vientre, estaba ese mismo corazón blanco. Era Tomás. Eugenio estaba emocionado. El gato estaba vivo. ¡Qué alivio! Pero, ¿podrías estar equivocada? Respondió cautamente Lisa. Sí, nuestro biscuit tiene ese pequeño parche. Siempre nos hemos asombrado de cómo la naturaleza lo colorió. Pero las coincidencias ocurren. Aunque, sí, coincide con el tiempo. Encontramos a Biscuit apenas con vida a principios de noviembre. Estaba claro que había estado afuera durante varios meses. Pero ya se ha acostumbrado a todo. Pero, lo siento, ¿cómo cambia eso algo? Sí, en realidad nada. La tranquilizó Eugenio. Solo que, ya sabes, a veces la nostalgia aparece. Y hay culpa. El gato me salvó. Pero yo no lo salvé. A él. No te preocupes. Biscuit ya ha olvidado todos los problemas que pasó. Es un gato perfectamente feliz. Planeo volver a mi edad natal pronto. Visitar la tumba de mi madre. Arreglar todo allí. ¿Puedo ir a verte? Solo quiero entender si es Tomás o no. Es Biscuit. Sí, entiendo. Pero es solo una costumbre. Lisa no estaba tan entusiasmada con esta reunión, pero aceptó de todos modos. Bueno, que él mire. ¿Por qué no? Max tampoco entendía por qué un chico desconocido vendría a ver a su gato. Y Natalia rompió a llorar. Iban a llevarse a su Biscuit. No lo daremos a nadie. Tranquilizaron sus padres. Y así, la reunión tuvo lugar. Eugenio tenía alrededor de 50 años. Seguro de sí mismo y exitoso. Claramente, su vida había resultado bien. El hombre fue a la casa de Lisa y Max sin llegar con las manos vacías. Dulces, flores y comida para gatos. Hola, Tomás. Dijo Eugenio, mirando al gato. ¿Te acuerdas de mí? El gato se congeló por un momento, sin parpadear. Luego, movió las orejas al oír el nombre familiar y se acercó a Eugenio, ronroneando y frotándose contra sus piernas. Me reconoció. Río Eugenio. ¿Me reconoció? Lo levantó, sin importar en absoluto que el pelo del gato se pegara a su chaqueta cara, y lo acarició suavemente. El gato miró a sus ojos y ronroneó como un tractor. No es Tomás. Es Biscuit. Dijo Natalia, apenas conteniendo las lágrimas. Este es nuestro gato. Lo rescatamos. Por supuesto. Es tu Biscuit. Sonrió Eugenio. Mi madre amaba mucho a este gato. Y le debo mucho. No se preocupen. No lo estoy reclamando. Y no irá a ningún lado lejos si ustedes. Está claro. Solo quería asegurarme de que sea él. Charlaron un rato. Y a Max y Lisa, les agradó su nuevo conocido. Incluso compartieron sus planes para el futuro con él. Realmente querían empezar su propia clínica veterinaria pequeña. Querían comenzar con una sola oficina. Pero no había funcionado hasta ahora. Sí, todo es caro. Estuvo de acuerdo Eugenio. Pero creo que lo lograrán. Solo Natalia observaba al huésped con recelo. Y cuando Eugenio estaba a punto de irse, finalmente suspiró aliviada. Bueno. Tomás Biscuit. Veo que todo está bien contigo. Sonrió Eugenio. Les deseo una vida feliz, gatito. Y a todos ustedes, Lisa, Max, Natalia, que sean felices. Y se fue. A veces sucede. Alguien se va. Y aún sonríes. Recordándolos. Porque fue agradable comunicarse con ellos. Eugenio era así. Y un mes después, una cantidad significativa de dinero fue depositada en la cuenta de Lisa con un mensaje que decía, para hacer un sueño realidad. Max y Lisa entendieron de inmediato que lo había enviado a Eugenio. Se sintió incómodo. ¿Por qué? ¿Por el gato? Aparentemente, sí. Lo llamaron. Incluso regañaron a Eugenio. Pero él les dijo, no podía hacer otra cosa. No tienen idea de cuánto me culpo por no haber cuidado al gato amado de mi madre. Me siento culpable ante ello. Siempre estaba en el trabajo. Raramente volvía. Apenas sí llegué al funeral. Así que resultó que perdí a mi madre y a su querida mascota. Y ustedes lo salvaron. Eugenio era una persona asombrosa. Pero, como es sabido, los adinerados tienen sus excentricidades. Pronto, Lisa dio a luz a un hijo. Y toda la familia la recibió en casa desde la maternidad. Natalia, Max y la señora Morales. Vale la pena mencionar que la suegra había cambiado por completo últimamente, tanto en apariencia como internamente. Aún vestía con estilo. Pero su maquillaje era más modesto y cambió el color de su cabello a castaño. De repente, se volvió más suave, más amable. Toda la arrogancia exterior había desaparecido y su carácter había cambiado. Ahora, era la abuela más cuidadosa. Había olvidado por completo que Natalia no era su nieta biológica y estaba dispuesta a pasar todo el día con ella. Cocinaban juntas, intentaban cocer juguetes o salían a pasear con Biscuit. Y así, la señora Morales se convirtió en abuela. ¡Qué feliz soy ahora! Le dijo a su hijo, anticipando la llegada de su nuera con el bebé. Maximiliano solo sonrió. Él también estaba igual de feliz. ¿Cómo deberíamos llamar al hermanito? Preguntó Natalia, mirando impacientemente la entrada del hospital. ¿Cómo quieres llamarlo? Preguntó la señora Morales. Quiero llamarlo Miguel. ¿Por qué Miguel? Se sorprendió Maximiliano. Creo que Miguel Navarro suena bonito. Sonrió Natalia. Eres mi buena niña. Sonrió Maximiliano y tomó el bebé en brazos. De hecho, Miguel Navarro sonaba hermoso. Y Natalia Navarro tampoco sonaba mal. Era hora de adoptar oficialmente a Natalia, para que no hubiera preguntas de nadie. Sí, tenía una hija. Y ahora había llegado un hijo. Lisa salió del edificio, sosteniendo un pequeño paquete azul. Maximiliano, Natalia y la señora Morales se acercaron corriendo hacia ella. Mi querida niñita, dijo la señora Morales. Felicidades. Y besó a su nuera. Sí, ella era su hija. Todos los malentendidos quedaron en el pasado. Mientras Lisa estaba ocupada por completo con el pequeño Miguel en los primeros meses, Maximiliano comenzó a trabajar en la creación de su propio negocio. Resultó que no era tan simple. Había mucha burocracia con la documentación. Y ahí es donde los conocidos de Eugenio vinieron en su ayuda. Después de todo, Eugenio les había indicado que lo llamaran cuando Maximiliano y Lisa comenzaran su propio negocio. Él tenía amplia experiencia, buenas conexiones y gracias a todo esto, Maximiliano pronto abrió una pequeña clínica veterinaria privada llamada Thomas. ¿Puedes adivinar quién estaba representado en la entrada? Por supuesto, Piscuit. Contento y satisfecho con la vida. Y todo en la vida de Lisa y su familia marchaba sin problemas. Como si todos los problemas y desgracias del pasado nunca hubieran ocurrido. Parecía que todo estaba detrás de ellos. Pero un día Lisa recibió una carta del centro correccional. Era de esa misma Marina. Lisa pensó que tal vez había recapacitado y estaba pidiendo perdón. Pero no. Cada línea de su carta estaba llena de veneno, de odio, de odio. Marina escribió, No eres nadie. Y deberías ser llamada nadie. ¿Realmente crees que Maximiliano será feliz contigo? Ni siquiera lo esperes. Cumpliré mi condena y cuando salga, pagarás por todo. Al leer esto, Lisa inicialmente se sintió triste. Pero luego quemó la carta. Fuera con toda la negatividad. Que Marina se ahogue en su propio veneno. No podría hacerles nada a ella ni a su familia. La condenaron a 12 años. El máximo. E incluso si salía en libertad condicional en unos años. Probablemente no podría hacerles nada a Lisa y a su familia. ¿Qué sería de ella cuando saliera? Claramente no estaría floreciendo. Y llena de fuerza. Había arruinado su propia vida. Ahora no tenía dinero ni influencia. Todos sus conocidos la habían abandonado. Y eso fue obra suya. ¿Qué es ese olor? Se sorprendió Maximiliano. Asomándose a la cocina. ¿Algo se quemó? Sí. Algo se quemó. Todas nuestras penas y problemas. No entiendo. Oh, solo bromeo. Lisa rió. El pergamino en el horno se quemó. Decidió que Maximiliano no necesitaba saber sobre esa carta. Y ella la olvidaría. Y perdonaría a Marina. Porque los resentimientos amargos destruyen, en primer lugar, a la persona que los alberga. Y si miras al mundo con una sonrisa, el mundo te devolverá la sonrisa. Si tiendes una mano amiga a aquellos menos afortunados en esta vida, una mano amiga se te extenderá en retorno cuando los tiempos sean difíciles. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!